¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al resumen semanal de todos los eventos y los mejores eventos culturales que han tenido lugar en la ciudad de Ferrol y en su comarca. Por ejemplo, ese premio de grabado Máximo Ramos, cuyos participantes han dejado su impronta y sus obras en el Centro Cultural Torrente Ballester, donde todavía se pueden visitar. Es que allí vamos a ver trabajos de personas venidas de muy diferentes lugares y es que estamos hablando de un certamen que tiene carácter internacional. Un certamen además que se consolida en la comarca y sitúa a Ferrol como una de las ciudades más punteras en la promoción de esta disciplina, de la disciplina del grabado. Hablaremos también de una edificación, un edificio que se abre al público aquí en la ciudad como es el de Capitanía. Ahora van a poder ustedes visitarlo de una manera habitual con un guía que les va a proporcionar la mejor información de un edificio que encierra estancias emblemáticas y estancias históricas. Se trata de un acuerdo que el Consejo de Ferrol ha alcanzado con el ámbito militar de la ciudad para que ese edificio ya forme parte del día a día de todos los ciudadanos. Como decimos, se abría al público el Palacio de Capitanía hace muy poco y hoy vamos a tener la oportunidad de pasear por todos sus salones y todas las habitaciones. Y además recordaremos los tiempos en los que Fraga Iribarne gobernaba y también lo hacía Fidel Castro, lógicamente cada uno en su espacio territorial, pero ya saben que existía mucha relación entre ambos dirigentes y es lo que ha llevado al escritor Miguel Ángel Alvelo Céspedes a ponerlos en un libro los dos y titular esa publicación Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego. De esta manera el autor ha querido recordar a ambos dirigentes y también ha recordado ese vínculo y esas relaciones tan importantes que existen entre los gallegos y los cubanos. Se trata además de un evento que ha sido posible también gracias a la colaboración del Partido Popular. De hecho, personalidades como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, o el diputado en el Parlamento de Galicia, Miguel Tellado, asistían a esta presentación de este libro en la que también estaba el portavoz de Independientes por Ferrol, Juan Fernández. Como ven, un libro que traspasa las fronteras de los ciudadanos y llega también a las autoridades políticas. Bueno, como ven, mucha variedad hoy entre el premio de grabado Máximo Ramos, ese palacio de Capitanía que abre al público, y el libro de Manuel Fraga y Fidel Castro, esa vinculación importante entre estos dos países. Sin más, vamos ya a ver ese sumario y arrancamos cálidoscopio. El Centro Cultural Torrente Ballester acoge estos días las obras de los aspirantes al Premio Internacional de Grabado Máximo Ramos. La consolidación de este certamen permite a Ferrol situarse como una de las ciudades vanguardistas en el mundo del arte. El Palacio de Capitanía en Ferrol abre sus puertas para que los ciudadanos lo puedan visitar con una guía turística. Las impresionantes estancias de este edificio y la historia que encierra hace más que interesante acercarse a contemplarlo. Miguel Ángel Alvelo Céspedes presenta en la Galería Sargadelos de Ferrol su obra Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego. Esta publicación constituye un homenaje a los gallegos de ayer y de hoy, que tanto esfuerzo han realizado por Cuba. El Palacio de Capitanía en Ferrol abre sus puertas al público para poder disfrutar de sus estancias, tanto habitaciones como salones, y lo hace a través de una programación interesante. Normalmente serán los sábados cuando se pueda visitar este palacio y con la ayuda, como decimos, de una guía que nos va a enseñar todas las estancias y también nos va a recordar lo que sucedía de puertas para adentro en un palacio que es por todos conocido, pero quizás no desde sus habitaciones, más bien desde fuera. Y vamos a recordar cómo fue esa visita del alcalde de Ferrol y diferentes personalidades del gobierno que fueron recibidas por el almirante Manuel Garat Caramé. Todas las plazas que había disponibles para la primera visita guiada al Palacio de Capitanía General, que el pasado 4 de octubre abría sus puertas al público en general, para mostrar el interior de este emblemático inmueble, de gran valor patrimonial, artístico y cultural, se agotaron con unos días de antelación. Aquí Capitanía hubo primero que hacer una obra importante para adecuar la instalación aquí de los archivos, el archivo naval. Al final ya entra en vigor la parte que es la de atención a los investigadores y entonces pudimos sacar las vallas que rodeaban Capitanía y a partir de ese momento iniciamos la manera de ver cómo mejor podíamos preservar Capitanía. Así, un total de 40 personas recorrieron las instancias de las que había funcionado durante años como sede de la zona marítima del Cantábrico y lo hicieron en dos turnos de 20 visitantes cada uno. La duración de cada visita se estima en unos 30 minutos. Estas visitas guiadas para el público a Capitanía tienen carácter gratuito y son posibles gracias a la colaboración abierta entre el Consejo de Ferrol y la Armada que ya permitió la puesta en marcha hace años de la Ruta del Naval. Porque es un edificio público que a través de esta fórmula de colaboración entre la Armada y el Ayuntamiento se puede poner a disposición de los ciudadanos. Tanto de los propios ferrolanos, que cuanto más les acerquemos a veces a estos elementos, ellos más van a creer en los valores de nuestra ciudad, que son unos valores que nacen hace tres siglos de la mano de la Armada, sino también hacia las personas que nos visiten. Los recorridos con guía por el Palacio de Capitanía se repetirán los primeros sábados de cada mes. Las personas interesadas en participar en próximas visitas deberán anotarse en la dirección de correo electrónico ferturguías.yahoo.es o llamar al número de teléfono 696-531-070 para reservar plaza. Están programadas dos visitas en los primeros sábados de cada mes para grupos de entre 15 y 20 personas cada uno, con la finalidad de que se puedan apreciar todas las estancias de Capitanía con comodidad. Bueno, pues dejamos ese Palacio de Capitanía y vamos ahora a seguir observando algo que nos va a llamar la atención. En este caso, las obras que se presentaron a la XXIII edición del Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos. Sin duda, un premio que, como decíamos al principio del programa de hoy, pone a Ferrol en la vanguardia de la promoción del arte, en este caso, de la promoción de la disciplina del grabado. Hay que recordar que a este premio concurrieron muchísimos artistas de diferentes países, como por ejemplo, Eugenia Agustí, Edurne, Errán, Mauro Trastoy y Fernando Velázquez. Hay artistas estos que recibían menciones de honor otorgadas por el jurado de este certamen. Hay que recordar que en todas sus ediciones, el Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos recoge el testimonio de la evolución de esta técnica del grabado. Y es que año a año vemos cómo va variando esas obras que podemos disfrutar a través de la misma técnica del grabado. Y también hay que hablar de esa importancia que el Concilio de Ferrol le da a este premio. Escucharemos al alcalde y también a la comisaria de la exposición, a Sara Donoso. A mediados del mes de septiembre se inauguraba en el Centro Torrente Ballester de Ferrol la vigésimo tercera edición del Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos, en la que se presentó la obra ganadora Capas Aleatorias de Memoria del artista Ángel Masip y las cuatro menciones de honor otorgadas por el jurado a los artistas Eugenia Agustí, Edurne Errán, Mauro Trastoy y Fernando Velázquez. Costaríame destacar a amplia participación nesta edición en la que además tivemos dosieres de 24 países diferentes dos que se seleccionaron a 49 artistas. Entre eles destaca también a gran presencia galega Ferrolacos, artistas Eduardo Hermida, Eloy Taboada con mención de honra a Mauro Trastoy que es un artista galego muy ben sellado a Ferrol. En sus 23 ediciones, el Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos recoge el testimonio de la consecuente evolución de una técnica que en el transcurso de las décadas vio regenerada su apariencia para convertirse a día de hoy en uno de los lenguajes con mayor peso del panorama artístico contemporáneo. Porque este premio llega ya a su 23 edición porque este premio consigue la participación de 230 creaciones y porque estas 230 creaciones proceden de 24 países y por eso estamos ante un premio internacional de la calidad de la que estaba hablando. En el marco de esta exposición el 23 Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2014 permite generar un debate alrededor de las líneas de investigación que se derivan de los procesos gráficos confirmando la apertura de posibilidades plásticas a las que asiste la técnica en la actualidad. No caso das mencións de honra gustaríame destacar a relación coa idea de repetición que é un dos recursos básicos da gráfica. Este concepto é empregado a partir da copia e reproducción dun mesmo motivo desde diferentes estrategias. Os artistas poden empregar modelos clásicos ou máis cercanos ás novas tecnologías e ás ferramentas digitais. Desde la combinación de procesos máis tradicionales como la serigrafía, la xilografía, la punta seca ou la litografía con outras dinámicas artísticas nacidas en la era digital. En los últimos años el universo gráfico se amplió a disciplinas como la fotografía, el sonido e incluso fórmulas máis próximas á lo escultórico que testimonian unha capacidad de reformulación constante. Esta selección confirma el creciente perfil de profesionales que se apoyan en la tradición gráfica desde unha óptica renovada con el fin de estimular su valor estético y sensible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El escritor Miguel Ángel Alvelo Céspedes presentaba recientemente en la Galería Sargadelos de Ferrol el libro titulado Manuel Fraga, un gallego cubano, Fidel Castro, un cubano gallego. A través de esta publicación se quiere poner de manifiesto la gran relación que hay entre Galicia y el país de Cuba. A través de estas páginas vamos seguramente a recordar la importancia que históricamente ha tenido esta relación además plasmada y personificada en esa instantánea en la que muchos de ustedes recordarán esa presencia de Manuel Fraga y de Fidel Castro en uno de sus encuentros más destacados. Como le decíamos al principio esta ha sido una publicación cuyo autor ha agradecido al Partido Popular su implicación en el proyecto de hecho en la presentación estaban presentes el alcalde de Ferrol José Manuel Rivarela también el diputado en el Parlamento de Galicia Miguel Tellado u otras personalidades de la política municipal como el portavoz de Independientes por Ferrol Juan Fernández. Sin duda esa colaboración esa presencia ha sido muy agradecida por Miguel Ángel Albelo Céspedes que presentaba esta obra con un gran sentimiento de unión al pueblo gallego. La Galería Salgadelos de Ferrol fiel a su compromiso con la cultura abrió sus puertas una vez más a la creación literaria y acogió la presentación del libro Manuel Fraga un gallego cubano Fidel Castro un cubano gallego obra de Miguel Ángel Albelo Céspedes sin duda este título nos trae a la memoria la fuerte e importante relación que mantuvieron ambos dirigentes durante muchos años y que quedó inmortalizada en la imagen que es portada de este libro. Este libro recoge un sentir asociado de una amplia iconografía de fotos documentos inéditos de dos gallegos encontrados en el tiempo don Manuel Francisco Sale Fraga Bello y don Ángel Castro Argís ambos gallegos decidieron emigrar a Cuba el primero nacido en Vilalba término municipal Esta obra constituye un homenaje a los gallegos de ayer y de hoy que tanto esfuerzo han realizado por Cuba y más han recibido para poder superar situaciones en aquellas tierras donde permanecen como testigos vivos casi 300 centros educativos construidos en esa época como las aportaciones de tantos gallegos y cubanos entre lo que estarían mis ancestros y la familia don Manuel Fraga Bello así como don Ángel Castro Argís y de muchos de los que hoy compartí con nosotros este acto de recuerdo a una parte de la historia de Cuba y de una parte de España concretamente Asturias Canarias Al escritor lo acompañaron en el evento el alcalde de Ferrol y presidente de la FEGAM José Manuel Rey y el portavoz del grupo municipal independientes por Ferrol Juan Fernández Que yo pueda conocer de Cuba es poco en función de lo que he leído pero debe ser un país hispano tremendo puesto que ahí el enemigo nunca ha sido España el enemigo ha sido quien hundió un barco de forma simulada cuando estaba atracado y a partir de ahí se quedaron con una isla Fernández se mostró muy emocionado por participar en la presentación de un libro que despierta profundos sentimientos a ambos lados del océano Atlántico y vamos ahora a conocer los eventos que nos esperan este fin de semana y los próximos días en Ferrol y su comarca detalladamente como siempre les damos paso a la agenda cultural i'm only happy when it rains i'm only happy when it's complicated i know i know you can't appreciate it i'm only happy when it rains you know i love it when the news is bad why i feel so good i feel so sad i'm only happy when it rains i feel good when things are going wrong i only listen to the facts i know i know i know en facebook estamos con las últimas novedades muy buenas tardes y hasta el viernes que viene i know 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 i